...para poder pasar más en base a los casos en los que la Corte ya ha estado sentencia. Las rondas preliminares del MUTCORNACIONAL iniciaron a tempranas horas de este jueves. Los equipos representantes de las distintas universidades dieron el primer paso en la competencia, con la expectativa de que sus argumentos les permitirán avanzar en la ruta encaminada a lograr los primeros lugares. La jornada de hoy comenzó muy temprano, muy agitada y ya se llevó a cabo la audiencia y estoy muy contenta de lo que se llevó a cabo porque mi contraparte, realmente felicitaciones a ellos y obviamente también lo que fuimos mi compañera y yo, que somos representantes en este caso de las víctimas, se llevó a cabo muy bonito, muy tranquilo y como debe darse una audiencia. Me siento primeramente alegre, orgullosa de poder representar a una Valle de Sula, pues nos encontramos satisfechos por la participación realizada y no solamente por la participación, sino por el conocimiento que hemos adquirido, que es lo fundamental, ya que sabemos que venir acá no solamente es venir por querer ganar o algo, sino que es por venir a aprender, que es la mejor lección y la mejor experiencia que podemos adquirir y es lo que nos va a servir para un futuro. La Sala de Juicios Orales José Cecilio del Valle de Ciudad Universitaria, el Salón de Usos Múltiples Alba Alonso de Quesada y la Sala de Juicios Orales del Consultorio Jurídico Gratuito de la UNAH son los escenarios para el desarrollo de la competencia, en la que de los 18 equipos participantes, 8 avanzarán a la etapa de semifinales. Ellos, sus rondas, ahí es donde demuestran o defienden sus argumentos y son los jueces los que evalúan, los jueces entendidos en la materia de derechos humanos, evalúan todo el trabajo hecho por los equipos de investigación, de oratoria, de argumentación, de análisis, son ellos los que evalúan y dan la puntuación a cada equipo. Entonces, los mejor evaluados pasan a la siguiente ronda. La programación de esta jornada contempla la realización de rondas semifinales simultáneas y la ronda final para el viernes 13 de julio, cerrando el evento con el acto de premiación a los tres primeros lugares de la competencia, reconociendo además al orador más destacado y al equipo con mejor memorial en la jornada. Laura Noelle Díaz, UTV.